Y sabemos que inició una jornada de donaciones de sangre que además conocemos la importancia que tiene para salvar vidas, lo decía la doctora Kenia González en una emisión reciente y quisiera usted que nos comentara de cómo marcha por parte de los CDR en Granma. Bueno, gracias a ustedes por permitirnos llegar en esta tarde de hoy a la familia granmense que buena audiencia tiene el programa. Bueno, como usted decía, la jornada de estimulación y homenaje a los donantes de sangre comenzó el día 6 de junio y culminará como jornada el día 14 de este propio mes. Durante todo este tiempo la organización de conjunto con salud y con el Estado, el gobierno y el partido y sobre todo en las comunidades, se ha venido enmarcando en estimular y homenajear a los donantes de sangre que por su noble y altruista tarea que son las donaciones de sangre en los momentos actuales y bueno, ha organizado todo un conjunto de actividades que la ha estado desarrollando que tiene su objetivo fundamental, es el reconocimiento a esa noble tarea en los barrios fundamentalmente y en las comunidades que se le hace a los donantes de sangre por cada uno de los CDR, la comunidad, incluso hemos llegado hasta algunos centros de trabajo que se destacan en el programa de donaciones de sangre que tienen destacamentos, hemos creado algunos destacamentos también en algunas comunidades y centros de trabajo que tienen que ver también con impulsar esta tarea en los momentos actuales que es una necesidad a partir de los precios de los medicamentos porque no solo es la sangre, también de la sangre se traen todos sus derivados que en la industria se convierten también en medicamentos. Y bueno, el programa surgió hace muchos años, el líder, el impulsor y el iniciador del programa fue nuestro comandante que aquel 14 de junio de 1970 por el propio terremoto que hubo en Perú fue el primero en llegar al banco de sangre a donar su sangre y a partir de ahí se convirtió en un programa diseñado, en un programa pensado donde la organización siempre tuvo el liderazgo de cómo organizar esa tarea en los barrios y llegar hasta los hospitales. En el día de hoy, bueno, en la actualidad el programa es diferente porque a raíz del año 2021 para acá, a través de la COVID, de la propia crisis económica mundial que hemos estado enfrentando todos los países se han encarecido y se han dificultado la adquisición de algunos insumos como la bolsa y otros derivados que dificultan un poco el programa y entonces ha habido que el país hacer esfuerzo extraordinario para no dejar caer el programa y sobre todo de mantener la vitalidad de la sangre en los hospitales que es el objetivo fundamental de nuestro programa, que siempre en nuestros hospitales exista la posibilidad de cobertura de sangre para poder enfrentar toda la situación. En la organización en esta semana vamos a estar desarrollando todos los actos municipales de donantes de sangre que ya existe un cronograma aprobado, ya algunos territorios lo han realizado y los que retan lo harán en lo que queda de la semana. Y bueno, hemos establecido como todos los años un sistema emulativo donde hay tres municipios que han sido los de mejores resultados, el municipio de Manzanillo y el de Bayamo que han sido los municipios destacados en esta ocasión y el municipio de Vanguardia por sus resultados, por su aporte, por la calidad de la tarea, por cómo lo hace y cómo ha podido involucrar sobre todo a la población, al pueblo y cómo se ha sumado en la realización de esta tarea, ha sido en esta ocasión el municipio de Vanguardia, el municipio de Río Cauta. Un aplauso para los riocautenses porque oiga, eso dice mucho de su pueblo. Que vamos a estar desarrollando el acto provincial exactamente en Vado del Yeso, que también el 14 de junio es una fecha importante. Ahí existe un policlínico que tiene muy buenos resultados y que afortunadamente y por coincidencia lleva el nombre de Ernesto Che Guevara que ese día estará cumpliendo año y también los cederistas queremos homenajear al Che con ese acto provincial que vamos a estar desarrollando en esa localidad en la tarde del día 14 que será la oportunidad más cercana para homenajear a esa figura. Y bueno, estaremos allí con el pueblo riocautense y de Vado del Yeso para hacer homenaje al Che y celebrar la fecha de los donantes. Muchísimas gracias, Junior, por la información. Esperamos entonces que se sigan sumando todas las personas que son donantes para contribuir con este programa imprescindible para la salud y para la vida. Gracias por llegar desde los CDR.